Lo que te gustaría llevar en la cabeza ¿Por qué? Lo que sea pelo puede ser cualquier cosa No vas a poner que lleves pelo en la cabeza Nunca ha hecho falta No es una cosa de ahora Entonces, tú te pones ahí Lo que sea también lo pones Lo que te gustaría llevar en la cabeza ¿Por qué? Lo que sea pelo puede ser cualquier cosa No te sientas y no quieres Y yo no te tengo Y aparte de lo que te gustaría No te pones nada Es que las posibilidades No te pones aburrido No es ser aburrido Eso sí, no La S Las colotas Como se lo dan Aquí yo no te voy a dar cambios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la marca más no puede cambiar Y la marca más no puede cambiar Mira El dinero es al menos Esto es dinero Esto es lo que va a dar Esto es dinero Y el dinero es Pero tú luego a la R y la S La puedes adornar con los euros alrededor Y la marca más no puede cambiar Y la marca más no puede cambiar Es muy hágida Porque la marca Lo que se me da Es muy hágida Él es Y la extensión La salida Lo que se me da Es un limpio El color Es green O de repente La negra me ría De igual que las cejas, que tengas la luz extra, que parezca una explosión de la galaxia. Dale, 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 una guerra, una guerra, una guerra, una guerra.